Me hice pasar por chica a mi servidor de skyblock. Cuando me encontraba minando piedra, me empezaron a aparecer bichos detrás mío. Y obviamente los terminé matando. Pero me pareció raro ya que era de día. Unos segundos después me olvidé de eso y fui a sacar trigo para alimentar mis vacas. Cuando ya me encontraba arriba, me puse a alimentarlas y de repente nos empezamos a caer. Pero me di cuenta que habían destrozado todo. Mi isla se encontraba al revés. Luego volví a subir con mis vacas y mientras yo caminaba aparecía TNT. Y esto empezó a explotar y terminé muriendo. Luego un rato volví a mi isla y estaba como nueva. Así que subí a lo alto y por lo lejos se encontraba un administrador. Y me dijo que por todo lo sucedido me iba a aparecer diamante por arriba. Así que por cada like que me dejen le voy a regalar mis diamantes.